Muy buenas a todos, yo soy Yachi, sean bienvenidos a Skyrim Seguimos en donde habíamos quedado en el capítulo anterior, ahora con nueva armadura como pueden estar viendo Es una armadura de... ¡ay! se me olvidó el nombre De ébano, perdón, de ébano, ya me acordé el nombre, de ébano Ok, tenemos una nueva espada de ébano, superior, ya la mejoré Ahora tenemos 50 de daño, aparte me absorbe 11 puntos de salud, que me sirve muchísimo Tenemos también esta armadura que les estaba mostrando de ébano, pero esta es de un mod en especial Se llama Wish Play, ok, aquí tenemos la parte superior con una armadura de 126 Un encantamiento de magia de destrucción menor y que se regenere más rápido la magia Unos guantes con 58, ustedes están viendo el encantamiento, igual las botas e igual el caso Ok, es una armadura pesada aparte... a pesar de que no lo parece, ok Es una armadura muy bonita, me gustó mucho Aunque no me termina de convencer, pero me gustó mucho Así que bueno, hoy vamos a continuar nuestra historia, aquí está Partunax Y por aquí tenemos que leer el pergamino que tanto trabajo nos costó en el capítulo anterior conseguir Ese pergamino lo tengo por aquí Está, aquí está, Pergamino Antiguo del Dragón Lo leemos Vamos a ver qué sucede Perfecto Completado, lee el pergamino antiguo en la dieta temporal Aprende el grito de desgarro de dragones de los héroes nórdicos Muy bien Gorday, se nos acaba el tiempo, la batalla Darzul zuruse Alduin Bokri Hoy el señorío de Alduin será reinstaurado Pero me inclino ante tu valentía Grifo Dacrin Ahora muere en vano Bueno mijo, si le das Quizás algún día lo mate Que sepas que Gorday te quedó a una muerte Hey Gorday, un día glorioso, ¿no? ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo Si Alduin no responde a nuestro desafío Me temo que todo estará perdido Te preocupas demasiado hermano La victoria será nuestra ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano Vendrá No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío ¿Y por qué debería temernos incluso ahora? Le hemos hecho sangrar de lo mismo Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma de este Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin Calthor, Sori, Irker Ellos no tenían el descarro de dragones Cuando lo derribemos juro que tendré su cabeza No lo compremos No puedes matar a Alduin como si fuera un dragón inferior Nos superan Por eso he traído el pergamino antiguo Felder, prometimos que no lo usaríamos Yo no prometí nada Y si estás en lo cierto No, nos encargaremos de Alduin nosotros mismos Aquí y ahora Pronto lo veremos Se acerca Alduin Ahí está Alduin ¡Ajá! Yor-sa-pull Palabras de poder aprendidas mortal De este arro de dragones Poder aprendido finito Aunque frecundidas calamusas creando Ahí está Alduin Descubar a los famílios en su cuello Calantes Digo mal Calantes ¡Oh, Khaimin! ¡Kaimin! ¡Kaimin, que tal gente! Ellos le están dando duro ahí, al parecer ya aprendí el grito. ¡Uh! ¡Se la comió! ¡Oh! ¡Alto! ¡Alduin sobre las alas! ¡Hermana al gol! ¡Dale tu aliento sagrado para que se oiga este contrato! ¡Vete, devorador de mundos! ¡Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vida! ¡Por esta era! ¡Y te expulsamos! ¡Estás desterrado! ¡Te expulsamos con un grito de todos nuestros compiles! ¡Y ahí fue cuando la cagaron! ¡Típico! ¡Ahí fue cuando lo enviaron a mis tiempos! ¡Ha funcionado! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡El devorador de mundos se hayan! ¡Los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡No me imagino que ya voy saliendo de aquí! ¡Que veo todo rojo! ¡Eh! ¡Es típico! ¡Típica salida! A ver, quiero... ¡Ajá! ¡Completado prende el grito de desgarro de dragones de los héroes nórdicos! ¡Y derrota a Alduin! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Sabe ahora y aguarda tu destino en Sovegard! ¡Fallaste! ¡Qué envolveré Altuyn! ¡Toma, King! ¡Usa el desgarro de dragones y lo conozco! No sé si lo conozco ya A ver Declaro de dragones, aquí está Mortal, finito y temporal Ok Vamos a usarlo entonces Toma Ok Vamos Toma, toma, toma No Dios Qué poder Vamos a curarnos Si no me mata Y necesitaría A ver No, esto es por encima del herrero De congelación Sí Y de Ah, tiene que ver Ser que es de dos No puede ser Ok Perfecto Vamos, vamos, vamos No No No, 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 no Vamos, vamos Muere 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 Anduin Muere Muere Anduin No No Mamá Me curo Me curo otra vez Vamos Abundante Menor Oh My God Uh Uh Estrema Estrema Está pelea Estrema Muere Muere Eso We Si Sucio Sucio Pero yo soy Al-B forme El primogénito de Akathos Mulan Did Socklat Nadie me puede dar muerte aquí Ni tú Ni nadie No puedes imponerte a mí. Te sobreviviré, mortal. Tras derrotar a Alduin en la cima de la Garganta del Mundo, huyó de mí. Tengo que localizar su varía para poder acabar con él de una vez por todas. ¡Pero si lo matamos! ¡Qué mentira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar con Partunax, si es que hablemos con él. Hola, Partunax. Hola. Realmente tienes la voz de un Dova. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. Eso espero. No fue exactamente una victoria ya que Alduin escapó. Tengo que averiguar dónde fue Alduin. Sí. Uno de sus aliados podría contárnoslo. Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tal vez el Hofkan Seyum, el Palacio de Carrera Blanca, la Cuenca del Dragón. Originariamente se construyó para albergar a un Dova cautivo. Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin. ¿Eh? Bien. Puede que el Jard de Carrera Blanca no esté de acuerdo. Hmm. Sí. Pero tu Zoom es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. Cuenca del Dragón fue construida para albergar a un dragón. Eres el maestro de los Barbas Grises. Vienen otros a quien instruirse. Ok. Eh... Sur Arc Mora. Sur Arc Mora. Muy bien. Tendría que ir entonces a Carrera Blanca a hablar con el Jard a ver si me permite hacer la trampa. Vamos para allá. Y una vez en sus aposentos, me imagino que estará hasta para allá arriba. Parece que está en su cuarto. A ver, Jard. ¿Dónde estás? Jard. ¿En serio? ¿Estás durmiendo aquí? ¿Si este no es tu habitación? Que los dioses te guarden en tus batallas. Ok. Eh... Necesito tu ayuda. Tengo que atrapar a un dragón en tu palacio. Debo haberte entendido mal. Tienes que irte. Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. Eh... Exactamente fue lo que te pedí. Eh... Sabes que no lo pediría si no fuera importante. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Tendremos que seguir luchando contra los dragones lo mejor que podamos. A ver. A ver, amigo mío. Lo que me pides es una locura. Imposible. ¿Quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas? Exactamente. Es la única forma de detener a los dragones. Debe de otra forma. El riesgo es demasiado grande. La amenaza es peor de lo que crees. Alduin ha regresado. ¿El mismísimo devorador de mundos? Pero... ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso al fin de los tiempos? No. Solo si nos rendimos será imposible. Soy sangre de dragón. Mi destino es detenerlo. Oh, sí. No sé nada de esas cosas. Pero he oído que los barbas grises te han convocado. Eso me va a estar. Exactamente. ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Ok. Te explico. Es el único modo de encontrar a Alduin antes de que sea demasiado tarde. Quiero ayudarte, sangre de dragón. Pero necesito que tú me ayudes primero. Ulfric y el general Tulio esperan que dé un paso en falso. ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No. No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo. Lo siento. ¿Y si no tuvieses que preocuparte de un ataque enemigo? Entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial para atrapar un dragón. Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua va a ser difícil en este momento. El rencor es demasiado profundo. Quizá. ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan. Y Alto Rothkar es territorio neutral. Si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz. Entonces quizá Ulfric y Tulio tendrían que escuchar. Eso déjamelo a mí. Hablaré con Angale sobre la celebración de un consejo de paz. Sí, sangre de dragón. Quizá puedas detener a los dragones y esta guerra en el mismo trato. Ok. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Claro. Proteger durmiendo, ¿verdad? Flojo. Vago. Ay, cómo me gustaría tener su puesto. Ok. Vamos a ir entonces con los barbas grises. ¿Veis? Y aquí debe estar. Aquí está nuestro viejito. ¡Wiii! ¡Andale! De la chivita. Hemos oído el grito del descarro de dragones desde aquí. ¿Lo has derrotado? Nope. Lamentablemente se fue. Eso me temía. Creo que lo vi volar hacia el este después de vuestra batalla. Si lo viste volar, ¿para qué me preguntas si lo destruís? Dios. Necesito tu ayuda. Tengo que capturar a un dragón. No somos guerreros. Aquello que pasamos por alto a un sangre de dragón nos está prohibido al resto de seguidores del camino de la voz. Yo me preocuparé por capturar al dragón. Necesito tu ayuda para poner fin a la guerra. Has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad. Dios mío. Los barbas grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas. Puede ser que haya alguien que me diga que sí. Ya veo. El dragón te llevará hasta Ardwin. Pero sin la ayuda del Jarl. Ambos bandos respetan a los barbas grises. Escucharán. Parthurnax ha tomado la decisión de ayudarte. Ese es el camino que debemos recorrer. Por lo que se ve, hasta los barbas grises estamos sujetos a los vientos del cambio. Que así sea. Diles a Ulfric y al general Tulio que los barbas grises quieren hablar con ellos. Por fin. Ya veremos si aún se acuerdan de nosotros. Por fin. Por fin. Por fin. Tengo que hablar entonces con el general Tulio y con Ulfric. Ulfric. Tapa de la tormenta. Vamos a ver dónde están estos dos hombres. Uno está aquí en Ventalia. Creo que es Ulfric. Y el otro está en Soledad. Que es el general Tulio. Vamos para Soledad primero. General Tulio. Lo necesitamos. Venga. Hablemos. Te recuerdo. Estabas en Helgen. Habla con la legada Rike. Yo diría que nos vendría bien alguien como tú. No me interesa unirme. No estoy aquí por eso. Ya veo. No tenemos nada más que hablar. Si cambias de opinión, habla con la legada. Traigo un mensaje de los Barbas Grises. ¿Los Barbas Grises? ¿Qué quieren de mí esos viejos ermitaños? Ven. Van a celebrar un consejo de paz en Alto Orgad. No hay nada que discutir mientras ese traidor de Ulfric esté en guerra contra el legítimo emperador. Necesitamos una tregua hasta que los dragones sean neutralizados. Están empezando a ser un problema. Pero no me enviaron a Skyrim a luchar contra dragones. ¡Carajo! Mi misión es sofocar esta rebelión. Y tengo intención de hacerlo con dragones o sin ellos. Y el imperio no se puede permitir despreciar a los Barbas Grises. Vamos a darle esto. Puede que tengas razón. Siempre me sorprende la seriedad con la que los nórdicos se toman estas cosas. Entonces, ¿vas a acudir al consejo? Sí. Sí. De acuerdo. Iré a ese consejo de los Barbas Grises. A ver si sirve de algo. Perfecto. Te digo que Ulfric planea un ataque a Carrera Blanca. Muy bien. Ahora vamos con el otro. No cuenta con suficiente. Necesito convencerte a ti también, Ulfric. Aquí viene. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Bien. Ya estando a las nueve de la mañana, ya él está aquí en su trono. Así que vamos a intentar hablar otra vez. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Ah. Te reviento la cabeza. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Ah. Bueno, vamos a tener que ir a por el espectro de hielo porque si no este tipo no me va a hablar. Me parece que ya nos estamos acercando. Camino más largo. Carajo. Pero creo que... Uy. Me meto en la piedra. Creo que ya estamos llegando a donde estaría el espectro de piedra ese desastroso. Y con él, pues, Ulfric nos hablaría. Lo importante es que consigamos que Ulfric vaya a la reunión. Y así adelantar un poco la cuestión de la misión principal, ¿no? Vamos a sacar nuestra espadita que debe estar por aquí. El bicho ese. Debe estar aquí con las piedras. Ahí viene. Toma. A ver. Toma. No eres nada para mí. Listo. Ya eso era todo. ¿Tan difícil era? No, ¿verdad? No era nada difícil. Vamos a conocer esta piedra. No sé cuál será esta. La piedra Ophidia. No sé cuál será. Ok. Ahora sí voy para donde Ulfric. Vamos a ver si ahora sí me habla. Gafo ese. ¿Dónde están? Aquí está. Ni siquiera sabemos si existe. Habla conmigo. Ya. Sigues con vida. No todo estoy impresionado. Ah. Calmar. Le debo un grado a los frías. Debo admitir que no esperaba volver a dar. Sí, sí, sí. Yo también. Sí, sí. Qué malo. Sin duda tienes madera de capa de la tormenta. Exacto. Tenemos que hacerlo oficial. ¿Conforme con prestar juramento? Sí, por favor. Me estás diciendo que me enviaste a morir. Juramento. Antes de convertirte en uno de nosotros, debes jurar fidelidad al Jard Ulfric Kappa de la Tormenta, futuro rey supremo de Skyrim. También debes prometer lealdad inquebrantable a tus compañeros Kappa de la Tormenta, a Skyrim y a su pueblo. Sí, sí, sí. Puro bla bla bla. Estoy conforme. Ese es el espíritu. Al prestar juramento te conviertes en uno de los nuestros. Un héroe del pueblo. Un auténtico hijo de Skyrim. Un Kappa de la Tormenta. Repite conmigo. Juro poner mi sangre y mi honor al servicio de Ulfric Kappa de la Tormenta. Juro poner mi sangre y mi honor al servicio de Ulfric Kappa de la Tormenta. Verdadero rey supremo de Skyrim. Jard de Ventalia y verdadero rey bla 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 bla. Contalos como testigo que este juramento me comprometa hasta más allá de la muerte. Ajá, y si llego a morir, pues que Ulfric también se muera conmigo. Hasta para el señor y mis hermanos y hermanas de armas. Saludad todos a los Kappa de la Tormenta. Los verdaderos hijos e hijas de Skyrim. Jard de Ventalia y verdadero rey supremo de Skyrim. Lo que significa que puedes acompañarme en un pequeño... No tengo tiempo para viajes. No, y toma. Ahora eres un Kappa de la Tormenta y debes aparentarlo. Botas de piel, coraza de capa, guanteles y yermo de piel. No me interesa eso. No me interesa eso. Yo quiero hablarles con Ulfric. Habla conmigo. ¿Por qué sigues aquí? Y maldita sea la asamblea. ¿Deberíamos arriesgarnos a dejar que esas nenazas pongan a la mujer de Torik en el trono? ¿Entregarás Skyrim a los elfos en bandeja de plata? Entonces... No sé qué habrás oído o qué puedo hacer, pero seguro que es verdad. Quiero hablar contigo, Ulfric. Quiero hablar contigo. Deberías estar en Corban. ¿En serio tengo que hacer la otra misión? Pues sí, vamos a tener que hacer la corona dentada. Vamos a tener que hacernos parte de esto. Eso es porque al principio... Déjenme pongo esta cámara. Al principio, pues recuerden que nos vinimos por la misión de unirnos o a la Legión. O a los de la Carpa de la Tormenta. Y pues lamentablemente elegimos a los Kappa de Tormenta. Y tenía mucho que ver con la misión principal. Entonces, ahora que tenemos para unirnos a los Kappa de Tormenta. Pues necesitamos completar todas sus misiones. Para que el pinche rey ese, el pinche mamagüeso este. Ulfric, Kappa de la Tormenta. No hable. Pues tenemos que completar todas las misiones porque él se la da de exquisito. Él se la da de exquisito, miren. Miren la cara de exquisito que tiene. Condenado. Aquí mira, provoca... Provoca cortarte el cuello. No te lo corto porque me van a matar, pero... Pero tú es que te mato, bicho. Quiero entrenarme en la magia de destrucción. Oh, esto sería buenísimo. Ten cuidado con qué o con quién practicas. Ah, pero no tengo mucho. Vamos a practicar uno. Uno nada más, porque no tengo más. Tengo más dinero. He estado buscando a los que entrenen así para subir mis puntos de habilidad un poquito más rápido. Porque me hace falta nivel. Como ven, soy nivel 35. Entonces, bueno. Creo que vamos a dejarlos hasta aquí. ¿Por qué tengo que completar las misiones con este hombre? Para después poder hacer la otra misión con el Pulfreak. Así que vamos a dejarlos hasta aquí, ¿ok? Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, recuerden darle manita arriba. Comentar, compartir, añadir a favoritos y todo lo demás. Bla, bla, bla. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por ahora. Ya, chaval, se despide. Sayonara.